Este corazón Estos mis ojos se apagan sin verte Estos mis años se pierden sin ti Mis manos que ayer cuidaban de ti Hoy te reclaman y abrazan tu ausencia Ay, al mar yo me pregunto ¿Dónde estarás? ¿Ya me recuerdas? Ay, al mar yo me pregunto ¿Dónde estarás? ¿Ya me recuerdas? O en otros brazos tal vez encontraste Aquel cariño que nos hace falta O en otros brazos tal vez encontraste Aquel cariño que nos hace falta A pesar de la distancia mi amor No ha cambiado Aunque tal vez para ti Todo es diferente En cada estrella busco tu sonrisa En cada rostro busco tu mirada Están vigentes las noches vividas Nuestros encuentros y las despedidas Hay, al mar yo me pregunto ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Ya me recuerdas? Hay, al mar yo me pregunto ¿Dónde estarás? ¿Ya me recuerdas? En cada estrella busco tu sonrisa En cada rostro busco tu mirada Están vigentes las noches vividas Nuestros encuentros y las despedidas Amor Nuestros encuentros y las despedidas ¿Dónde estarás? Amor Gracias por ver el video.